Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Jesús sana al siervo de un oficial romano. Cuando Jesús terminó de hablar al pueblo, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía un criado a quien quería mucho y que estaba muy enfermo a punto de morir. Oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su criado. Los enviados acercándose a Jesús le suplicaban con insistencia, merece que se lo concedas porque ama a nuestro pueblo y ha sido él quien nos ha edificado la sinagoga. Jesús los acompañó. Estaban ya cerca de la casa cuando el oficial romano envió unos amigos para que le dijeran, señor no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa, por eso no me he atrevido a presentarme personalmente a ti. Pero basta una palabra tuya para que mi criado quede sano, porque yo, que no soy más que un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y si digo a uno de ellos, ve, él va, y a otro, ven, él viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dirigiéndose a la gente que lo seguía, dijo, les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Y cuando regresaron a casa, los enviados encontraron sano al criado. Jesús resucita al hijo de una viuda en Naim. A continuación, Jesús fue a un pueblo llamado Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Cerca ya de la entrada del pueblo, se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor, al verla, se compadeció de ella y le dijo, no llores más. Y acercándose, tocó el ataúd. Quienes lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos, y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia se propagó entre todos los judíos y por toda aquella región. Embajada del Bautista y testimonio de Jesús. Los discípulos de Juan le contaron todo esto, y él, llamando a dos de ellos, los envió a preguntar al Señor, ¿eres tú quien tenía que venir o debemos esperar a otros? Ellos se presentaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú quien tenía que venir o debemos esperar a otro? En aquel momento, Jesús sanó a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Después le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que acaban de ver y oír. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando los mensajeros se fueron, Jesús se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? Pues, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? Los que visten con lujo y se dan buena vida, están en los palacios de los reyes. Pero entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y les aseguro que más que un profeta. Este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero por delante de ti. Él irá preparando el camino. Les aseguro que no hay entre los hombres nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todos los que escucharon a Juan, incluidos los recaudadores de impuestos, aceptaron la voluntad de Dios y recibieron su bautismo. Pero los fariseos y los expertos en la ley frustraron el plan de Dios para con ellos y rechazaron el bautismo de Juan. Y añadió, ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que se sientan en la plaza y unos a otros gritan este refrán. Hemos tocado la flauta y no han bailado. Hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan el bautista, que no comía ni bebía. Y dijeron, está endemoniado. Viene el hijo del hombre, que come y bebe. Y dicen, ahí tienen a un comilón y un borracho, amigo de los recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado acreditada por todos los que son sabios. Simón el fariseo y la mujer pecadora. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró pues Jesús en la casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto, una mujer pecadora pública, al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Se colocó a los pies de Jesús y llorando, comenzó a humedecer con sus lágrimas los pies de Jesús y a enjuagárselo con los cabellos de la cabeza, mientras se los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues en realidad es una pecadora. Entonces Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Él contestó, di maestro. Jesús continuó, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía diez veces más que el otro, pero como no tenía para pagarle, le perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de ellos lo amará más? Simón respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, así es. Y dirigiéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso de la paz, pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con aceite mi cabeza, pero esta ha ungido mis pies con perfumes. Te aseguro que si ella da tales muestras de amor, es que le han sido perdonados sus muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor. Entonces, dijo a la mujer, tus pecados quedan perdonados. Los invitados se pusieron a pensar, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús.